El centro de San Salvador, exactamente en la calle Rubén Darío, es el lugar ideal para que usted pueda realizar y adquirir la compra de los útiles escolares en este regreso a clases. En nuestro reportaje Elena a la calle les presentamos una variedad de opciones. Quédese con nosotros. Y bueno, usted tiene que preguntar por René Álvarez porque lo van a atender espectacular y acá encontramos una variedad de estilos en cuanto a mochilas y también en útiles escolares. Bienvenido, ¿qué podemos encontrar en la calle Rubén Darío del centro de San Salvador? Ok, primeramente, buenos días, amigo televidente que nos está sintonizando en este momento. Aquí tenemos de todo, mire, tenemos desde el más pequeño hasta el más grande, ¿verdad? Primeramente para los niños, amantes de Cars, de Ben 10, de Jake, de la Patrulla Canina, tenemos variedad de precios, ¿verdad? Al alcance del bolsillo del amigo televidente que nos pueda visitar. Año con año van renovando todos los diseños y estilos. Y este tipo de estampados lo pueden encontrar en mochilas, en loncheras, en los cuadernos, en todo tipo de cosas de útiles escolares. Por ejemplo, ahorita, ¿cómo va comenzando esta semana de enero? ¿Cómo va el movimiento de la gente? ¿Ya comienzan a visitarlos para poder adquirir todas las compras? Primeramente, sí, gracias a Dios, la gente está diciendo presente, ¿verdad? Ahorita lo que estamos haciendo, la gente lo que está buscando mayormente ahorita son las listas, ¿verdad?, de útiles. Luego de eso, ya les damos el mejor precio en las mochilas. Pero sí, gracias a Dios, estamos satisfechos, ¿verdad?, porque la gente está diciendo presente en visitarnos. En útiles escolares, ¿qué podemos encontrar acá en la calle Rubén Darío del centro de San Salvador? Sí, aquí le tenemos de todo. Le tenemos desde el instrumento más pequeñito, la sacapunta, el lápiz, lapicero, tijeras, borradores, estuches de geometría, cuadernos, un sinfín de cosas, ¿verdad? ¿Desde qué horas hasta qué horas los pueden encontrar a ustedes justo en la calle principal? Estamos ubicados en la quinta avenida Sur y calle Rubén Darío, ¿verdad? Nosotros abrimos desde las seis y media y cerramos hasta las ocho a ocho y media. Así que para todo el amigo televidente que nos está sintonizando, le hacemos una atenta invitación, ¿verdad? Aquí estamos esperándolos como año con año y esperamos su fina visita. Y sobre todo recordarles que a precios accesibles, que yo creo que todo buen salvadoreño es lo que anda buscando luego de dejar atrás la temporada navideña. Y sabemos que ahora ya se viene un gasto increíble en cuanto a todo lo relacionado a los útiles escolares. Sí, fíjense que le tenemos precios variados. Quizás hay unos mejores precios que el año pasado, ¿verdad? Porque gracias a Dios nosotros para satisfacer al cliente nos rebuscamos también para darle unos mejores precios. En el caso de las mochilas rollers le tenemos desde seis dólares hasta quince, dieciocho dólares, ¿verdad? En tamaños diversos. En lo que son las mochilas normales tenemos desde cuatro dólares a diez, a doce dólares mochilas grandes. Y de las cuales son más cotizadas, ¿verdad? Para los padres. Cuénteme, ¿cuánto tiempo tiene usted de ser comerciante? Que lo pueden encontrar justo acá. Sí, fíjense que aproximadamente tengo seis años de estar acá, ¿verdad? Laborando gracias al Señor, ¿verdad? Y como le digo, es un orgullo poder atenderle a la gente que nos visita. Y los más pequeños, junto con los padres, ya andan en búsqueda de todos los útiles escolares. Y yo me encuentro con Nancy Soriano. Ella es una de las comerciantes que usted puede encontrar acá en el centro de San Salvador, en la Rubén Darío. Bienvenida. A ver, cuéntenos, ¿qué podemos encontrar? Hay una variedad de cosas. Tenemos para niños, tenemos mochilas, loncheras, accesorios, digamos, como cuadernos, lapiceros, borradores, colores. Entonces, todo lo requerido para que empiece en el año escolar, ¿verdad? Hay variedad de estilos y surtidos y tamaños. Ahora bien, Nancy, me gustaría que hiciéramos un recorrido, por ejemplo, en el caso con los cuadernos, que podemos encontrar de espiral. Hay pequeños, tienen respectivo número. Y además de eso, también podemos encontrar el número uno. Y me gustan mucho los que también van cocidos. A ver, ¿para qué sirven esos cuadernos? Porque me imagino que tienen diferentes usos. Ese cocido, más que todo, los piden así en los colegios, ¿verdad? Porque van un control de la cantidad de páginas, los niños que van al día, ¿verdad? Es para que no arranquen las páginas por seguridad, esos cuadernos, más que todo, ¿verdad? Porque a este cuaderno no tan fácil se le arranca la página como al engrapado. Ahí estamos viendo, son los cuadernos cocidos. Hay una de estilos y surtidos de ese cocido. Ahora bien, los espiral, sí, esos creo que son los que buscan más los chicos de bachillerato, básica o también los universitarios. Correcto, de estos son así los que ocupan más bachillerato, más que todo. Y podemos encontrar también diferentes tamaños y estilos. Y está también así el otro que es multimateria. Llevan cuatro materias. Ah, muy bien, llevan cuatro materias. ¿Desde cuántas materias esas cuántas podemos encontrar? Hay de dos materias, tres materias y cuatro materias. Dos, tres, cuatro. Ahora bien, tenemos también por allá los más pequeños, que esos son los que buscan más los chicos que van comenzando el año escolar, prepa, primero, segundo. Hay cocido de este y hay engrapado. El cocido que cuesta tres coras y el engrapado le cuesta dos coras, que es el diseño así. Lo que más me encanta son precios accesibles, que son súper cómodos para el bolsillo de los salvadoreños en esta temporada. Sí, así es. Y tenemos desde sacapunta, borradores, lapiceros, de todo precio. Bueno, aquí podemos encontrar de todo y estamos viendo en ese momento. Hay diversas marcas también, porque yo sé que muchas personas vienen con la respectiva lista y hay centros escolares o colegios que ya les piden exactamente todo lo que necesitan para poder iniciar este año. Una invitación para que puedan venirse acá y adquirir producto súper bueno, de verdad, que es duradero también, hablando en cuanto a las mochilas, que yo creo que muchos padres es lo que andamos buscando. Sí, así es. Y hay mochilas desde cinco, ocho dólares. Hay precios accesibles, ¿verdad?, para que nos puedan buscar aquí sobre la Rubén Darío. Me gustaría que mencionáramos, por ejemplo, en el caso de estas mochilas, que son como tipo mochilas 3D. Ajá, correcto. Estas son las 3D y hay así mochila tradicional, que no es 3D. Hay para hembras y hay para varones. Acá hay una variedad de estilos, ¿no?, para que puedan encontrar y también desde las más pequeñas hasta las más grandes. Sí, así es. Hay mochilas juveniles también, hay mochilas transparentes, porque hay unos institutos que por seguridad les piden mochilas transparentes a los jóvenes. Excelente, bueno, nosotros acá continuamos con este recorrido, porque definitivamente acá hay que venir con lista en mano y preguntar. Así que quédense conmigo, seguimos en este reportaje. Y bueno, usted no tiene que perder más el tiempo, así que vengase al centro de San Salvador en la calle Rubén Darío y adquiera lo mejor de lo mejor en útiles escolares, siempre al mejor precio. Yo no puedo dejarme ir sin mi mochila de Mickey, que está súper de moda, y con esto nosotros continuamos con más. Esto es Q-O-L, desde el centro de San Salvador. Q-O-L, desde el centro de San Salvador.